Quiero entregar a nuestra comunidad un caluroso saludo en esta Navidad. Deseo para cada uno de ustedes y especial para su familia. Deseo calor de hogar, deseo poder compartir la noche de Navidad con su familia, recordando a los que ya han partido y con la esperanza de todos los que van a llegar. Deseo para nuestro colegio que haya armonía, que haya buenas relaciones humanas, que haya prosperidad tanto en lo emocional como en lo laboral, en lo económico, en su familia. Deseo bienestar para sus padres, trabajo para sus padres y en general, cierto, una vida con armonía. Este es mi regalo para nuestra comunidad.